Hola amigos Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados Son palabras de Jesús en el Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas y dice así Exclamó Jesús Venid a mí los que estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré Cargad con mi yugo y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y encontraréis vuestro descanso porque mi yugo es llevadero y mi carga es ligera Jesús nos recuerda a sus discípulos que seguirle implica también cargar con la flaqueza de nuestro prójimo con otras palabras aceptar al otro como es con todos sus aciertos y todos sus fallos porque el amor es así no elige a las personas sino que ama a todo el que se cruza en nuestro camino en eso consiste aprender de él y cargar con su yugo en hacer lo que él hizo y sigue haciendo aceptarnos unos a otros y aceptar a todos tal como son es verdad que muchas veces flaquean nuestras fuerzas y nos sentimos incapaces de aceptar y de amar a personas muy cercanas o de amar sin recibir nada a cambio por eso Jesús nos invita a acudir a él y a pedirle que alivie nuestros cansancios y agobios y que con su mansedumbre y su paciencia transforme en fortaleza toda nuestra debilidad te espero mañana en Dios Existe V ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!